para mí suzuka es un circuito largo mucho grip y difícil suzuka 5,8 kilómetros 53 vueltas 308 kilómetros en total cuatro tramos rápidos tres curvas lentas dos puntos ideales de adelantamiento velocidad máxima 313 kilómetros por hora para mí valencia significa humedad urbano y de lado valencia 5,4 kilómetros por el puerto 57 vueltas 308 kilómetros en total se trata del recién debutante en fórmula 1 el español jaime alger suari el piloto de red bull ha estado trabajando de distancia en el festival summer rock que se celebra en barcelona les dejamos con su música en cualifying no cpc was coming behind you no every single left you can do a center we don't know where in the middle of the sector if we are quick or not quick or not no it wasn't five times it was one meter in the first corner on his first left when he slowed down and the next two left you were always in this way but obviously in the middle of the country no it wasn't except for the front of the country and we don't accept it in qualifying in the year 2012 when you receive a telephone call that becomes a news in the world that tells you that they don't have to tell you for the year could you rebuild a little bit of that moment well the truth is that it was totally unexpected we have talked a lot of times because they told me that it would continue they called me to Lotus for what were my plans for the 2012 I had to stop it all because I was already with red bull everything was decided we had finished a good season the team was happy they had called me that they had taken new material that they had taken new people from McLaren new engineers y todo pintaba muy bien para el año 2012 me vine a Madrid para hacer un evento para uno de los sponsors que lleva actualmente el equipo y el día después me llamaron y me dijeron que se ha acabado yo y mi compañero del equipo muy bien, no será nada personal, serán negocios por teléfono por teléfono y después de seis años trabajando con ellos pues me pareció pues ok es vuestra decisión cuando después dijeron que lo habían hecho porque no consideraban que fuéramos campeones consideraban que éramos buenos pilotos pero no eran los campeones entonces ahí es cuando te preguntas pero vamos a ver en seis años de relación profesional de relación personal que hemos tenido juntos de un día para el otro de repente sin más te das cuenta que no soy un campeón dímelo cuando empezamos con nosotros cuando te tuve que ganar la Fórmula 3 cuando sabías que no la podía ganar y te la gané y me llamaste para decirme o me ganas o se te ha acabado el chollo y entonces dímelo que no soy un campeón dímelo ahí no me lo digas con un coche que sabes que está potencialmente para estar el 15 y el 16 y no más adelante entonces me dices que no soy un campeón porque me estás exigiendo que te gane una carrera o sea yo puedo conducir un coche bien y puedo hacerte un buen trabajo pero yo no puedo darte milagros, milagros lourdes y es lo que les contesté digo señores que me están contando de que no somos campeones ahora seremos buenos pilotos y no somos campeones ahora se ha puesto de moda decir que no somos campeones de un día para el otro y yo no quiero juzgar la decisión de Red Bull al revés le doy las gracias porque gracias a ellos estoy donde estoy y seguramente gracias a ellos volveré el año que viene a la Fórmula 1 y todo gracias a ellos sin ellos hubiera sido imposible toda la vida que he tenido y que estoy teniendo y que tendré que es fantástica porque es mi sueño y estoy haciendo un trabajo y me siento un privilegiado un trabajo que yo soñaba y que me encanta hacer este trabajo y que no he renunciado a nada por hacerlo porque me encanta, es mi vida me la han dado esta gente y por eso estoy agradecidísimo y en ningún momento tengo que hablar mal de esta gente porque me la han dado todo por eso no hay mucho más que decir para mí Singapur significa lento, irregular y mucha humedad Singapur, 5 kilómetros por el centro de la ciudad 61 vueltas se gira al contrario de las agujas del reloj 309 kilómetros en total en Qualifying lo primero que se me ocurre en el circuito de Bahrein es la sequedad, el calor y el grip en la curva Bahrein, 6,3 kilómetros, 49 vueltas en total 308 kilómetros 4 tramos de alta velocidad 6 curvas lentas 3 zonas ideales para adelantar velocidad máxima 305 kilómetros por hora en Qualifying considero Monte Carlo como un circuito lento, pequeño y ratonero Mónaco 3,3 kilómetros dentro de la ciudad 78 vueltas 260 kilómetros en total 5 tramos rápidos en Qualifying y si pusiéramos a Senna con un Toleman no lo hizo tan mal no lo hizo tan mal es mojado cuidado bueno, vale cuidado es mojado es mojado eran otras épocas es que eran otras épocas y hay que dejarlo claro eran otras épocas y antes el piloto bueno con un coche de atrás podía brillar mucho más que ahora porque tú ahora coges a Dios lo coges, el piloto perfecto y lo pones en un Caterham y no lo ves si ganas un compañero de equipo como hace Bianchi cada fin de semana o Kobayashi cada fin de semana aunque la gente no lo vea porque solo ven los 4 primeros lo ven y ya está y se acaba ahí y si no pone 10 millones más para subirse al coche de adelante no va a llegar a ningún lado y antes lo que pasaba antes con Senna y demás tú podrías brillar porque antes no contaba tanto la aerodinámica el aspecto técnico y tal y antes eran dos manos y una que cambiabas de marcha con una mano y te jugabas la vida entonces allí el piloto cuenta como las motos que un Mark Marquez puede ganar con una Honda y se sube a una Ducati igual no te gana pero te queda entre los 3 primeros bueno bueno punto y ya está porque ahí se juegan la vida y el piloto es mucho más importante que aquí basta es así Joan es que es que juro que no te queda no te queda no te queda no te queda